¿2 al cuadrado cuánto es? ¿Y la raíz de 4 cuánto es? ¿3 al cuadrado cuánto es? ¿Y la raíz de 9 cuánto es? ¿4 al cuadrado cuánto es? ¿Y la raíz de 16 cuánto es? Bueno, por el otro día le tuve que explicar uno de primera vacía era todo esto. No, de cuarto de eso. Porque no estudia para aprender, estudia para aprobar. No te lo digo a ti, digo, ella estudia para aprobar, no para aprender. Se le olvida, es normal que se te olviden las cosas. Si no las aprendes, cuando te aprendes, a ver, ¿ustedes habéis aprendido a montar en bici o no? Y se ha olvidado, porque habéis aprendido de verdad. Cuando aprendes algo no se te olvida. Hombre, yo si la cojo ahora me cuesta. Ahora, entonces, o, o, os tenéis que aprender las raíces o los cuadrados de los primeros números. Hasta el 10 no lo voy a poner. Otra vez. 12, 144. 13, cusi, cusi, 169. 14, cusi, 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 revés. 15, 16. Este me lo sé yo porque es informático. En todo lo informático no sabemos. Todo lo que termine, todo lo que sea potenciador no lo sabemos. ¿Por qué? ¿Y por qué? ¿Quién tiene que ver la informática con la potencia de dos? Todo. Todo. Nada más. La informática solo trabajamos con ceros y unos. Del dos para arriba no queremos saber nada. Del nueve no hablamos. Solo decir tercero y el uno. Además a mí... No me gustan. El dos es diez. El dos para nosotros es diez. ¿Pero ya parece el diez? No, es... Sí, es el diez. Vale, sí. Pero vale dos. Pero cien... Pero aparece dos y el diez. El cien es ocho. ¿Problema que tenemos? ¿Está bien o no? Que yo no me acuerdo ya, si lo estoy haciendo bien. ¿Seguro? Bueno, pues... Un ejercicio que os... Lo estoy controlando. Estoy controlando... Venga. Veinte al cuadrado, cuatrocientos. Hasta ahí bien. Hay un ejercicio que os ponen... Calcula. Y os ponen estos números. Porque lo tenéis que saber. Y los otros números con trampa. ¡Oh, qué número tan grande! ¡Oh, qué miedo! Cuarenta. 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 Cuatro al cuadrado es dieciséis. Dos cero es un cero. Y ahora viene lo que a mí me gusta. A estos números... Se les llama cuadrados perfectos. Y los otros no son perfectos. Son imperfectos. Esto no lo puedo borrar. Entonces, hay un ejercicio que os van a poner que es este. Dime, ¿la parte entera de...? La raíz de... Setenta y cinco. ¿O no sé qué es la parte entera? Puedes decir los decimales. Ocho. Entonces, tú tienes que buscar un número que al cuadrado no se pase de ese. Ocho. Porque nueve a ese pasa. Tiene que ser ocho. Ocho, comargo... Lo que sea que me da igual. La raíz entera de... Sí, hombre. Claro, claro. De ciento sesenta y tres. Trece. Trece, porque ya el catorce se pasa. ¿Vale? ¿Qué más? Ya sabes cuál es. No me vale. A mala leche. ¿Qué hago con este número? Atención al truco, ¿eh? Atención al truco. No. Yo sé... No. Yo sé que treinta al cuadrado es novecientos. Treinta y cinco. Treinta y cinco. Y cuarenta al cuadrado es mil seiscientos. Treinta y cinco. O sea que tiene que estar... No, treinta y cinco no puede ser. Entre los dos. Treinta y tres. ¿En treinta y tres? Treinta y tres. Treinta y tres. Treinta y tres. Treinta y tres, treinta y dos. Ahora sí tiene que ser. Vamos a probar treinta y dos. ¿Y treinta y tres? No. Se pasa. Se pasa. Se pasa. No se pasa. Puede ser treinta y cuatro. Treinta y cuatro. Sí, pero lo dice de una manera que parece que está vacilando. Bueno. Treinta y cuatro. Para mí. No, pero hay que comprobarlo en el examen. En el examen lo tiene que comprobar. Y ya, esto ya es a mala idea, pero vamos, el que ha puesto esto, no es feliz. Ya está. Y si os voy a fastidiar a los alumnos. A ver, cien al cuadrado, diez mil. Cien al cuadrado, diez mil. Voy a probar, voy a probar 110 a vez. Ciento veinte. Ciento veinte. Ciento veinte. Ciento veinte. Ciento veinte. Pa' mí que es 110. Ciento once. Ciento once. Álvaro, no van a hacerlo con la calculadora 111, 112 Vamos a probar con el 112 No, es 112 Lo que ha dicho Álvaro Pero es que Álvaro es mayor y más guapo, entonces